¡Hola charquitos! ¿Qué tal estáis? Continuamos con la guía del grifo. Ayer hicimos Babi el inicio para empezar lo que es los logros del grifo y hoy nos encontramos en desolación en la franja para seguir completando lo que son los logros y conseguir nuestra montura. A ver, un momentito que lo tengo todo desperdigado por aquí. Vale, cielo abierto, desolación, ya sabéis que la súplica del mariscal ya la tenemos. Están en las cinco pestañas del logro porque ya nos la dio ayer. Entonces vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es completar todo el corazón, ¿vale? Y así poder comprarle lo que necesitamos. Bien, una vez que hemos completado el corazón, no me falta nada más, ¿no? No, ya está. Ah, aquí. Bueno, ya sabéis que todo lo que vamos a gastar es oro, oro, oro con esta montura. Ahí, ¿dónde está? Aquí, las luces. Veinticinco oritos. Es esto, ¿no? Ahora estoy yo... Sí, vale. Es esto de aquí. Ya tenemos una. Bien. Vamos a ir... A ver, esto son... Esto creo que es un evento. Esto es fácil de conseguir. Y los huevos van seguidos. Entonces vamos a hacer la bandera, ¿vale? Que es otro corazón. Y así ya nos quitamos los corazones de encima. Vamos a la guarida. De los olvidados. Lo mismo. Completamos el corazón. Y le compramos el objeto. Bueno, una vez que hemos completado el corazón... Que lo hago así en plan express para no tardar mucho y que sea más fácil de ver el vídeo. Vamos aquí abajo. Y hablamos con el fantasmita. Hola. Perfecto. Para hacer lo de la runa de valor. Esto es un evento. Entonces vamos a ir a este punto de ruta de aquí. En tierras oscuras. Y a ver si tenemos suerte y está el paisano del evento. Ah, míralo. El evento está ahí. Perfecto. Aquí estás. Patrulla de la zona. Y una vez que matamos al último boss... Nos sale la recompensa de la runa. Aquí la tenemos. Para la siguiente... Vamos a volver al punto de ruta donde estábamos. Porque esta se encuentra en una montañita. Está cerca. Y es bastante fácil de conseguir. Voy a quitarme la manzana de la cabeza. Está más o menos por esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a coger el saltarín. Que será más fácil. Ya os digo, esta parte es muy sencillita. Desolación me ha parecido más sencillo que la que estábamos haciendo en Babi. Que me dio la sensación de que tenía que dar más vuelta. Bien, ya tenemos aquí la siguiente runa. Vamos a por los huevos. Que no me pegues. Que quiero hacerte pe. Hacemos punto de ruta. Estamos en senda del azote. Tenemos el nido del grifo aquí señalado. Y vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Uf, que odiosos son los mapas de la expansión esta. Que a cada rato te están pegando. ¿No se puede subir por aquí? No puede subirme. Pero por aquí sí, ¿no? Sí, por aquí sí. ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? Bueno, me quedo corta. Esa zona me parece más pequeñita para subir. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Ya no soy yo, ¿eh? Uf, por fin. Cogemos el huevo. Es este de aquí. Y vamos a continuar. Un momentito. Ay, que me pica el ojo. Ya. Venga. Bueno, como veis ya tenemos el segundo huevo aquí. Están todos muy seguiditos. Por eso digo que es bastante sencillo. Este de aquí. Bien. El siguiente. Que me ubique. Lo tenemos yendo hacia la senda del azote. Voy a girarme. En aquel montículo de allí. Allí está. Bueno, parece que poquito a poquito voy a ir dominando la montura. Vamos a bajarnos. Bien, ya tenemos casi, casi el logro completado. Es que quiero coger un poco de altura. Y al final me ha salido rana. Vale, ahora sí. Ay, si tengo la... El dominio ya... La barra del dominio llena. Uy, pues me lo tengo que gastar en la mantarraya. Bueno, pero ahora cuando coja el huevo. Bueno. Y este ya pues sería el último. Cogemos el huevo. Y esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo del grifo. Hasta luego. Y esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!